Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. ...y super giro del país. Iniciamos con el sorteo de mi loto y sin importar el orden de las cinco balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 1919. Segunda balota, la número 1010. Tercera balota, la número 404. Cuarta balota, la número 808. Quinta balota, la número 3131. Recuerda que... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co